¡Ey! 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 De nuevo aquí está mi grito y el avento de mi cumbia que donde va se la bulla pone a la gente zarabulla y como soy cumbiambero el cumbiambero mayor repique, resuena el cuero la guacharaca y el acordeón este ritmo ardiente que quema como un tizón y aquí estoy presente con mi grito hecho canción cumbiamberito, cumbiamberito ahora sí prendió la cumbia cumbiamberito, cumbiamberito la dieta dura esta mañana cumbiamberito, cumbiamberito que siga y siga la jara cumbiamberito, cumbiamberito con yo cantaré y bailando para que baile la gente Salvador, cumbiamberito, cumbiamberito Salvador, cumbiamberito, cumbiamberito y todo el mundo de nuevo aquí está mi grito mi lamento y vaquería cantaré canto de la tierra mía con tu versión de cuero y vino como yo soy trovero yo les traigo mi canción a todos los cumbiamberos hay con la gaita, millo y tambor este ritmo ardiente que quema como un tizón y aquí estoy presente cumbiamberito, cumbiamberito ahora si prendió la cumbiamberito cumbiamberito, cumbiamberito la dieta dura esta mañana cumbiamberito, cumbiamberito que siga y siga la jara cumbiamberito, cumbiamberito yo cantaré si baila zapa y ahora si se prendió la fiesta de la jara bueno, y este es un alegretor de año paredes el cumbiambero mayor de Cincelejo manda a la gente alegre que siga y hangs con a la gaita no fuimos ok fama eici, 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 eici baileito, cumbiamberito, 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 viajubeo ¡Gracias!